Bueno amigos, es jueves, un día soleado aquí en Nueva York y nos encontramos aquí en la 84 y la 37 avenida con Oscar. Muy buenas tardes Oscar, ¿cómo estás? Bien, ¿y usted caballero? ¿Cómo me le va? Aquí siempre pasando por esta esquina tradicional, oiga, donde siempre la gente viene a hacer los intercambios de los cromos, a vender sus álbumes y sobre todo, digamos, a divertirse, porque esta es la fiebre del mundial, pues, ¿no? Ahora sí, para antes del 2018, la gente está llenando el álbum para cuestión de la... también tiene un premio que lo llene más ligero ahora antes del mundial. Y aquí se intercambia lo que es la... de jugadores por equipos o por estadio. Y también están lo que es los escudos, que es como la copa, que es la más importante también, que es la que más... ¿La que más se intercambia, la que más se vende? Sí, la que más pide la gente para llenar el álbum, porque esa es la principal y esa... por eso es que va a jugar el campeonato del 2018 por la Copa del Mundo. Oiga, entonces, ¿cuál ha sido su experiencia aquí, digamos, de qué parte nomás vienen a comprar los cromos a usted? De todas partes, de México, de México, Colombia, Ecuador, de las elecciones, que prácticamente ya clasificaron al mundial 2018, prácticamente están viniendo a seleccionar sus jugadores y su escudo y todo, todo para llenar el álbum. ¿Cómo funciona esto? Por ejemplo, tienes que comprar el álbum. El álbum... ¿Cómo funciona? El álbum... Son 683 láminas... 683 láminas... En total... Se llena del 1... De todos los países que clasificaron al mundial... Sí, de las 32 elecciones que clasificaron al mundial del 2018 de Rusia. Perfecto. Ya tengo, por ejemplo, el álbum y de ahí, ¿qué es lo que viene próximo? Ya, no, los sobrecitos de láminas, si vienen a escoger también con numeración, para que vaya llenando el álbum. Ahí van, 2018. Mucha gente lo hace por deporte o por tradición, pero también, digamos, tiene su premio, me está diciendo usted. ¿Cuál es el premio? Sí, eso ahí con el que llene. Dicen que tiene un premio ahí en el... Cuando llenan ahí termina el mundial, es lo que lo llevan a la oficina, lo que están... Ahí dicen el papel. Oiga, también vienen americanos por acá, digamos, de otros países también a comprar. Sí, tiene americano, en inglés también ya su álbum para llenar también, porque hay gente que le gustan mucho las elecciones de Europa y Centroamérica y Sudamérica, que son los equipos que clasificaron al mundial. Por ejemplo, ustedes por tradición, digamos, porque es colombiano, va a la selección de Colombia, ¿no? Sí, porque juega la elección colombiana, pero también aquí estoy trabajando por varias cosas, porque es una tradición lo que está haciendo acá a nivel prácticamente mundial. Porque cada cuatro años nomás se debe esto, entonces hay que aprovecharlo. Aprovecharlo cada cuatro meses, cada cuatro años y ahora también, ahora para el 2018. Ahora desde que se impulsa la venta ahora, para la gente va a llenar antes del mundial. Qué bien, qué bien. ¿De qué parte de Colombia? Medellín, Colombia. ¿Algún saludito, por favor? Ah, muy saludos para toda mi familia en Colombia, en Medellín y en Armenia, Quindín y Pereira. Ahí está, muchísimas gracias. De Nueva York, reportando Eugenio Apunte con cámaras de Gonzalo Producciones.